Aquí José Vigoya dándole el terminado a este garaje, un poquito tarde, pero ahí está, dándole. Un saludito ahí, José. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Martín, deja estar jugando y ponerte a trabajar ahora. Ya, ya, le está dándole el finish. Terminado ya. ¿No hay nadie? ¿Es posible que no les pague un poco el plato? 250 al día. Y la comida y una botella.